Hola a todos, soy Roblo, y bienvenidos a un nuevo video de acá. El día de hoy les traigo un nuevo episodio de la familia. Estamos aquí con Marinette, quien está jugueteando un poco con la pequeña Aérebra. Que parece que se le está pasando bastante bien aquí, ¿o no? Le está atacando con la cara, la cara, la cara, ahí. En fin, hay mucha diversión aquí. El día de hoy resulta ser que, bueno, que Marinette no tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque todavía tiene el tema este de la licencia por maternidad, le falta todavía dos días y 19 horas. Benjamin, por su parte, sí ha ido al trabajo. Pero nosotros, mientras tanto, lo que podemos hacer es ir al festival de la primavera, que ya ha llegado. Y, por supuestísimamente, que nos llevamos a la niña, claro. Lo único que me da como temita, como temita, temita, es el que esté lloviendo. Pero bueno, y si no, y si no, lo que podemos hacer como alternativa es darnos una vuelta por los lugares estos del centro de cuesta. Creo que caballos no he visto. Vengamos, crack. Vamos a ir aquí con Island. Como para pasar un rato, una tardecita. Fuera de casa. Además, podemos ir en el auto. Sí, no hay problema. Vamos a ver. ¿Eso? ¿Eso qué es? Ah, qué bien, nuestras facturas están tiradas en el piso. Ya me dirás tú. Y ya estamos aquí en... Uh, uh, momento. En el festival de la primavera. Benjamin ya salió del trabajo y a nosotros nos han pagado por la baja labor remunerada. El pequeño Benjamin pobre está que se cae del cansancio, del estrés y de todo, así que se va a ir a casa directamente. Y nosotros aquí nos vamos a ir a hacer nuestras fotos de rigor en cuanto encuentre donde es. No, 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 mi profesión me da de eso. ¿Dónde está el chisme sin este para hacerme un poco? No. Que nunca lo encuentro, nunca lo encuentro. Acá. Sacar esa foto para la tarjeta de felicitación con Island, que es el primer festival que podemos llevar a la India. Esto... Hay que celebrarlo porque además era bastante bueno. A ver qué tal sale, que también puede salir mal, por supuesto. ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Qué tarjeta de felicitación más chula? ¿Puedes compartirla? Bueno, no, eso no puedo ver. Y vamos a ver si nos sirven de algo los tickets, porque tenemos tickets en el festival. No, bueno, no muchos. Benjamin, tienes tú para darme nada de nada. Bien. Vamos aquí a canjear boleto del festival a ver cuánto nos haría falta para canjear algo más o menos apropio. Luego vamos a dejar aquí también para que correte por ahí a la pequeña Island. Que ya hay otra vez. Que puede ir a darme vuelta, ver algo que hay por ahí. Y tú, Benjamin, nos encargamos también de que esto quede en condiciones porque si no el pobre está en las últimas. Ya que estás aquí solitín, vete a dormir un rato. Así de sencillo. Y nosotros nos quedamos aquí en el festival. Vienes un rato. Señor, a ver, ¿qué me puede ofrecer usted en este bello día lluvioso? Nunca mejor dicho para hacer primaveres. Hasta parece que fuéramos a comprar algo de comida, porque también venden comida en este lugar. Pero no hay hambre en el cuerpito por ahora. Esto va a entrar en el boleto del festival. Para lo cual tenemos que hacer algunas de las actividades. A ver, ¿qué podemos comprar aquí? El paraguas de toda la vida. Una acuatomba. ¿Qué? Ah, una piscina para el chapote en el agua. A ver, columpio, inspector del amor. Wow. Wow, wow, wow. Bueno, la verdad sea dicha, no es que me llenen de emoción los premios. Así que, vamos a ver qué podemos jugar por acá. Por ejemplo, filtro fácil. No, no quiero este, este. No podemos usar con ALM, pero bueno. La idea es que ella pueda dar una vuelta. Ey, 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 ey. No. No, no, no. Vente para acá con mamá. Y vamos a ver qué tal nos va, que hemos gastado 5 simbolones en esto. ¿Este cuál es? Ah, no. Me confundí. Creí que era el típico juego que uno golpea con un mazose. Mazose. Con un mazazo. Un mazazo. Y según como dé el golpe, más fuerte llega. Pero no. Este es otro. Cuéntame, Marinette. ¿Qué traté? Perdimos, ¿verdad? Oh, oh, oh. Salvaje. Eres tan sexy que tus labios deberían estar prohibidos en 18 provincias y 2 territorios. Wow, este juego, pero por favor. Voy a intentar de vuelta porque me ha matado lo que me ha dicho. A ver, quiero ver, Marinette era alguna cara así como, wow, ¿qué me está diciendo esto? O es solo ver, es solo ver qué ocurre. Porque la verdad, me he quedado, me he quedado anonadado con la descripción que me ha dado. Oh, qué cara, hostia. Bueno, un poco, un poco temerosa la cosa, pero bueno. Salvaje. El poder natural de tu tacto evoca una pantera salvaje recorriendo la selva en busca de sorpresa. Esta maquinita no es lo más guau que he dicho en mi vida. Vamos, tal que, a hacer un poco de bosquillas y a atraer con la garra y un abrazito con cariño de la pequeña Aileen. En lo que yo veo, ¿qué más podemos hacer acá? Porque debe haber algo más para hacer. A ver, ¿qué es eso? Plus, dos, dos, dos. Nada de nada, acá no hay nada. Y a ver, por acá, esta de la pista, no quiero hacer todas las aquellas. Tiene que para algo lo hemos traído. Una pequeña pista de baile y para lanzar el Raul, seguramente sí. No me están contribuyendo mucho, lo que digamos. Lo que podemos hacer, que de hecho vamos a hacer a la de ya, es ir a visitarnos el refugio de mascotas, si es que lo encuentro. Que antes estaba aquí, frente a lo que era la casa de Marshall. Pero ya me dirás tú, ¿dónde está ahora? Bueno, si no, lo hacemos más simple. Vamos a casa y desde allí, sencillamente llamamos y nos mandan la información del resto. Que lo estoy viendo como mucho más probable porque aquí no hay nada de nada de información. Bueno, teniendo en cuenta que está lloviendo, ¿no? Un día muy bonito para estar afuera. Vamos a regresar así, ya. Así hacemos algunas actividades y tratamos de que la pequeña... ¿Ah? ¿Charla? ¿Charla? ¿Quién eres tú? Mejor. Mejor. ¡Wow! ¡Canoa! ¡Ah! ¡Canoa Parro! Me invitamos el otro día. Por cierto, el tema del carisma. Amistades actores 9, requisitos... Estamos bien en todo lo que tiene que ver con carisma. Lo que nos está faltando es la parte de... Bueno, de estudiarlo. Así que vamos a ir a casita. Vamos a ir aquí con... Ahí en el botón. Vamos a regresar. A ver si estudiamos un poquito de carisma. Y también Y en lo que hemos aquí Ya regresado a casita Tenemos a la niña que se ha puesto sola Ahí como que no quiere la cosa A jugar con el silo junto Si no me equivoco le va a mejorar la creatividad En lo que nuestra querida Marina Se encuentra aprendiendo un poco de cariño Mientras Edda hace eso Lo que ve de mi base Hasta que se ha levantado de su siesta Vamos a llamar Para ver Que es lo que nos ofrecen aquí En el refugio de mascotas A ver, aquí que podemos adoptar Llama, llama Deja de hacer ese berrinchito y ya Que después te toca Hacer la colada de la casa O sea, se es la verdad Aquí lo interesante Se está comiendo El palito del silófono Todo muy normal A ver, yo lo primero que estaría interesado Sería en un gatito Gato, exacto, en un gato En un caballo no Por, bueno No tenemos espacio Es un poco Un poco extrema la cosa Un perrete por ahora tampoco Así que vamos a ver un gatito A ver, tenemos disponible Un gatito adulto A ver, me estaría interesando Que fuera cachorrito O Bueno, adulto Sí, adulto Adulto Gatito Carracho cachorrito O adulto Porque, bueno Lo de anciano ya Lo pasó Tenemos A ver A ver A ver A ver A ver Podemos adoptar Me gusta Dexter A ver Le podemos cambiar el nombre Es juguetón y amigable Agresivo ¿Por qué eres agresivo, Fernando? Genio Cerdícola Excelente Escandaloso Genio Pulcro aventurero O cazador Pulcro aventurero O cazador Me suena Me suena Que eres un gatito grande Me gusta Dexter Que igual como digo Le podemos cambiar el nombre Que es un gatito pequeño Lo vamos cuidando Lo vamos teniendo Y va creciendo con nosotros Y nos garantizamos Que esté con nosotros Un poco más de tiempo Porque ya sabemos Lo que pasó En su momento Con Stone Yo creo Que lo que vamos a hacer Es adoptar aquí Al pequeño Dexter Recito Porque a ver En principio Me gustaría Un gatito hembra Pero son todos Gatos machos Hay una sola hembra Que es un gatito adulto Y me preocupa Que Bueno Que pase A otra historia Además Dexter Tiene una carita Súper bonita Vamos a adoptar a Dexter Qué bonito Aceptemos aquí Seguro que quieres Adoptar una mascota Las mascotas Conllevan muchas responsabilidades Y necesitan Montones de mimos Eso es verdad Muy bien que lo advierta Juego Pero nosotros Nos vamos a sacar Tenemos la opción De cambiar el nombre No lo vamos a hacer Le vamos a dejar Su nombrecito Dexter Que me agrada Su nombrecito Vamos aquí A darle clic En aceptar Y ya me lo traen Para acá Están limpiando Y haciéndole una revisión A Dexter Para que pueda ir A casa contigo Oh wow Por cierto Los músicos infantiles Suelen convertirse En adultos prodigiosos Cuando crecen Wow 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 Mira tú Ailén Yo siempre supe Que eras una niña Muy pero muy inteligente ¿Dónde está Mi gatito Refugio de Nevales? Benjamin Vete a pagar las facturas Que nos van a cortar La luz o algo En cualquier momento Y no quiero que pase Nada raro Malta que me digan Que no puedo tener El gato Porque tengo deudas Con algo Sería el colmo Del chiste Pero podría pasar Ya tengo la situación Ya tengo la situación lista Tengo el comedero Está preparada La casa está lista Para recibir al gatito En fin Volvemos al tema Tenemos aquí A la pequeña Link Que creo que eso le da Hola No me da Tantas Gente del refugio Mi gato Mi gato Lo estoy esperando Gente Gente Estaba mandando a Benjamin A hacer unos perritos calientes Pero creo que ha llegado Mi gato Por cierto Que irónico Que va a darse perritos calientes Que me diga Oh señora Cuanto cabello que tiene usted Esto sí que es muy loco ¿Cómo se llama usted? Maricruz Mendecute Maricruz Mendecute Bueno Voy a sacarte una foto Porque me traes a mi gato Me traes a mi gato Y eso para mí es importante O me viene a decir Que debo mucho Y me van a llevar Cuénteme Charle conmigo Dígame Recibir presentación En serio Me gustan las imágenes Que tienen iniciativa Para aprender cosas nuevas Propongo que nos conozcamos mejor Pero señora Que Benjamin está casado Y tiene una hija Que de hecho está ahí A un sillón de distancia Esto Oh Este es tu nueva mascota Dexter Quierela Y dale un hogar Maravilloso ¿Dónde está mi gato? Que no lo veo No lo veo Bueno Sí, está ahí Pero ¿Dónde estás gatito? Que no te veo Madre mía Encima de noche No podía llegar Es que también usted Oh gatito Estás ahí Está ahí Hace ya sus ruidititos Oh Qué buquefe Llévatelo para adentro Peñame Por favor Que hace frío Tráete al gato para adentro Sí Tenemos un gatito Sí Ya te lleno el comedor Gatito Mira No está ahí Es pequeñito Verdaderamente es pequeñito Es súper pequeño Gatito Vamos a dejar al gatito Por acá Y quiero ver No, no, no Déjalo ahí Y tú Pequeña Ailén ¿Puedes hacer algo Con el gato? Tal que No sé Una mirada Cuidar No, no No puedo hacer nada Bueno, no importa Tú Benjamin Por favor El gato Tiene sueño Está recién llegando a la casa Tenemos que ocuparnos de él Dale Encontrar al adorable Es que está adorable Miren esa carita Esa carita Es esa adorabilidad Y lo demás Es mentira Es pequeñito Sí Muy chiquito Pero le vamos a poner comidita Vamos a llenar el comedero No, no, no Si yo le doy a dar de comer Me sale Eso sale Dexter Porque si no Falta que No venga Y su camita Está por aquí Creo Aquí, aquí Aquí está su camita Eh, Ailen Ya sería hora De que fueran a comer Eso Llámate aquí El gachete Vamos a poner aquí A la pequeña Ailen Para que coma un poco Y vamos a seguir Con lo que viene siendo El trabajo del gachete ¿El gachete dónde estás? Oh Tiene sueño Más que nada Pero miren cómo corre Miren cómo corre Va ahí A toda velocidad No le importa Oh Madno Se cayó Pobrecito Que se ha tropezado En el camino Con una baldosa Y ha volado Se ha dado de cabeza Contra el plastiquito Gato No te arrebates Su cuerpo entero En el comedero Es una ternuría No hay nada más tierno Que es En fin Por lo que yo estaba Que me pierdo Con el tema del gato Benjamín Pusiste a tu hija ahí Dale comida Servir comida Y de hecho Lo que podrías ir haciendo Es Comerte una ensaladita De otoño Y prepararte Porque ya es hora De ir a dormir Ya es hora De ir dejando El episodio Por aquí Que vamos Bueno Vamos a ir dejando El episodio Por aquí Pero con ahora La adquisición De nuestro bellísimo gatito La adopción Nunca hay que olvidar eso Hay que adoptar al gatito En fin Que me pierdo en lo que digo Y demás Vamos a ir dejando Este episodio Por aquí Espero que les haya gustado Mucho Y si es así Agradecería que le dieran A like Que le dieran A mi gusta Que compartieran Este video Por sus redes sociales Espero como siempre Sus comentarios Debajo En la caja De comentarios Y no olviden Que en la descripción De este video Van a tener Como siempre La lista de reproducción A todos los episodios Del reto De distancia de familia Por si quieren Verlo de nuevo Por si se han perdido Un episodio Allí está La lista de reproducción Y además Van a tener Mis redes sociales Mi twitter Y mi instagram Que son RobloDigreaT En ambos casos Para mantenernos En contacto Espero que tengan Todos un Muy pero Muy buen día Y nos vamos a ver Mañana Como todos los días En un nuevo video Soy RobloD Y muchas gracias Por haber visto Este video Me despido Con esta adorable Imagen Del gatito bebé Y ruto Adiós